Nadia, una mujer de expresión tranquila y mirada firme, comenzaba otra noche en el departamento de cirugía. Su cabello negro, recogido en un moño impecable, denotaba la disciplina que llevaba consigo. El olor penetrante de los productos hospitalarios impregnaba el aire cuando entró en el pasillo iluminado sólo por luces tenues e intermitentes. En el silencio de la noche, el sonido lejano de las máquinas pulsando resonaba por los pasillos, como el latido constante del corazón del hospital. Nadia se ajustó los guantes, un ritual que presería a cada encuentro con un extraño. Su mirada experimentada reflejaba la dedicación de una profesional que ya había enfrentado muchas batallas en los fríos e impersonales pasillos de la institución de salud. La enfermera se acercó al mostrador de recepción, donde un colega le entregaba un historial médico. Allí quedó registrado el inicio de su viaje nocturno. Las palabras impresas indicaban una serie de procedimientos y pacientes a tratar. No se dejó intimidar por la extensión de la lista, pues sabía que, en ese ambiente, la destreza y la calma eran sus mayores aliados. Nadia, tenemos una emergencia en la habitación 3. Paciente víctima de un accidente automovilístico, informó urgentemente un colega. La enfermera sintió seriamente, guardó el historial y se dirigió apresuradamente hacia la habitación indicada. Allí encontró al equipo médico ya involucrado en acciones coordinadas para salvar una vida. Las intensas luces del equipo proyectan sombras irregulares sobre los rostros concentrados. La presión arterial está cayendo, necesitamos estabilizarla rápidamente, dijo el médico de turno, cuya voz resonó en las paredes impersonales. Nadia entregó rápidamente los instrumentos necesarios al cirujano, manteniendo la calma ante la urgencia de la situación. Conocía el protocolo, cada movimiento era preciso y ejecutado con maestría. La tensión flotaba en el aire, pero el equipo era una sinfonía de profesionales dedicados, cada uno de los cuales desempeñaba su papel en la búsqueda de la vida. Entre los monitores cardíacos y los tubos de oxígeno, Nadia sintió el peso de la responsabilidad. En sus ojos no sólo se reflejaba la frialdad de los bisturíes, sino también la compasión de alguien dispuesto a ser la delgada línea entre la vida y la muerte. Las horas transcurrieron confusamente, entre procedimientos delicados y decisiones cruciales. Cuando finalmente se controló la emergencia, el quirófano se llenó del olor metálico de la sangre y el suspiro de alivio de una batalla ganada. Nadia se quitó los guantes, exhausta pero con una sensación de logro. Al regresar al pasillo, sus pasos quedaron marcados por el eco de las palabras intercambiadas entre los miembros del equipo. La siguiente batalla ya estaba tomando forma en la forma de una paciente anciana, cuya fragilidad contrastaba con la fuerza que Nadia sabía que residía en su interior. Hiciste un gran trabajo, Nadia, reconoció la líder del equipo, una médica experimentada con líneas de preocupación marcadas en su rostro. La enfermera sintió con una leve sonrisa, sin palabras, pues su atención ya estaba dirigida a la próxima lucha por la vida que se desarrollaría en ese frío pasillo. Mientras intercambiaba algunas palabras con un colega sobre los próximos procedimientos, la melodía constante de los monitores cardíacos y el suave brillo de las luces del hospital la acompañaron como una banda sonora ininterrumpida. El viaje nocturno de Nadia continuó, inmersa en la urgencia e imprevisibilidad del mundo hospitalario. Cada habitación era un escenario para dramas individuales, donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza incesante. El siguiente capítulo de la noche comenzó y Nadia, como un personaje intrépido, cargó hacia lo desconocido, armada solo con su experiencia y la determinación de marcar la diferencia. El pasillo, silencioso e iluminado, fue testigo del desarrollo de historias que se entrelazaban, cada una de las cuales contribuía a la compleja trama de la noche del hospital. Y mientras Nadia seguía adelante, la noche aún guardaba sorpresas, desafíos y, tal vez, momentos de triunfo y esperanza en el crepúsculo que envolvía ese universo de vida y muerte. Nadia caminó por los pasillos del hospital, con la mente inmersa en recuerdos que resonaban como susurros no deseados. La imagen del accidente automovilístico quedó clara, una cicatriz grabada en su memoria. Al recorrer los pasillos iluminados, se encontró transportada a aquel fatídico momento que cambió su vida. La enfermera recordó la noche oscura y lluviosa en la que el camino se convirtió en un escenario caótico. Los faros danzaban bajo la lluvia, creando una escena surrealista que presagiaba la tragedia inminente. El sonido ensordecedor de la colisión todavía resonaba en sus oídos, un eco persistente del caos que siguió. «Dios mío, estamos perdiendo el control», las palabras del conductor todavía resonaban en la mente de Nadia. El vehículo giró incontrolablemente, como una marioneta desbocada, hasta que finalmente chocó contra la barrera protectora. La violencia del impacto hizo que el mundo girara en una confusión caótica. Al salir del vehículo destrozado, Nadia sintió un dolor punzante, una sinfonía de sufrimiento que se extendía por todo su cuerpo. Su visión borrosa fue testigo de la escena de destrucción a su alrededor, fragmentos de metal retorcido y vidrios rotos como metáfora de la destrucción de su propia integridad física. «¡Que alguien llame a una ambulancia!», gritó una voz distante, pero las palabras se mezclaron con el zumbido confuso que llenaba sus oídos. La realidad parecía lejana, como si flotara entre dos mundos, entre la conciencia y la oscuridad. El rescate llegó en medio de un torbellino de sirenas y luces intermitentes. Hombres y mujeres uniformados se apresuraron a sacar a Nadia del retorcido montón de metal. Sintió la presión de las manos que la tocaron, la preocupación en los ojos de los extraños que se convirtieron en sus salvadores en esa fatídica noche. En el hospital comenzó el camino de Nadia hacia la recuperación. Cirugías, fisioterapia y el largo camino para reconstruir no sólo su cuerpo, sino su vida. Las cicatrices físicas, aunque visibles, se han convertido en testigos silenciosos de la resiliencia humana. Pero fueron las cicatrices emocionales, las marcas invisibles dejadas por la tragedia, las que persistieron como sombras oscuras en su alma. La recuperación física fue ardua, pero superar las heridas emocionales resultó ser un desafío aún mayor. En el silencio de las noches, cuando el hospital quedó en silencio, Nadia revivió los momentos de terror. Las pesadillas la perseguían, transportándola de regreso al sonido del metal retorcido y al sentimiento de impotencia ante el destino. Al lado de su cama, la enfermera se encontró mirándose las manos que tenían las marcas del accidente. Las cicatrices, que alguna vez fueron heridas abiertas, ahora eran testigos silenciosos del viaje de curación. Suspiró mientras tocaba los lugares que alguna vez fueron puntos de dolor agudo. Cada cicatriz contaba una historia de resistencia, una narrativa de victoria sobre las fuerzas de la desgracia. —Te recuperaste muy bien, Nadia —elogió un colega, ajeno a los tormentos internos de la enfermera. —Sí, físicamente estoy bien —respondió con una sonrisa forzada, mientras su mente aún navegaba por aquellas aguas turbulentas de los recuerdos. La gratitud por su completa recuperación fue a la vez una carga y una bendición. Sin embargo, las profundas emociones que la tragedia había grabado en su psique no se disiparon con la misma facilidad. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del accidente la devolvían a la oscuridad. La soledad de la noche, paradójicamente, fue su confidente y su antagonista. Mientras las voces del equipo médico y el zumbido constante de los equipos llenaban el ambiente del hospital, Nadia estaba sola con sus reflejos. En el corazón del hospital, la enfermera se enfrentó a sus propios demonios internos. —Sobreviví, pero ¿a qué precio? —se pregunta en momentos de vulnerabilidad. El trauma persistió, una sombra que la acompañaba coloreando su visión del mundo con tonos más oscuros. Y así fue avanzando la noche, una sucesión de horas marcadas por el sonido de los monitores cardíacos y los pasos apresurados de los profesionales sanitarios. Nadia continuó su viaje, pero no sólo por los pasillos del hospital. Caminó por el laberinto íntimo de su propia psique, donde las heridas emocionales estaban suturadas con el hilo invisible de la resiliencia. El dolor envolvió a Nadia como un velo oscuro, pesado sobre sus hombros al recordar la repentina muerte de su amado padre. Los recuerdos eran como una película que ella no eligió ver, pero que se reproducía incesantemente en su mente. La noticia de la partida de su padre llegó como una tormenta abrumadora, sin previo aviso. Recordó la llamada telefónica que cortó el aire como una cuchilla afilada, trayendo consigo la devastadora noticia que cambiaría el curso de su vida. Con gran pesar le informamos, las palabras del médico del hospital resonaron en la mente de Nadia, cada sílaba una punzada de profunda tristeza. Mientras compartía la noticia con su madre, el doloroso silencio que siguió dijo más de lo que cualquier palabra podría expresar. El peso de la pérdida fue compartido entre ambas, una carga que se convertiría en un vínculo inquebrantable entre madre e hija. «No puede ser verdad», susurró Nadia para sí misma, mientras el vacío de la pérdida comenzaba a instalarse en su corazón. Las lágrimas fluían libremente, una expresión sincera de dolor que no buscaba consuelo sino la liberación de emociones profundamente enterradas. La madre de Nadia, una figura fuerte y resistente, sostuvo con fuerza la mano de su hija. Ambos compartían el mismo dolor, pero expresaban el dolor de maneras únicas. La habitación, que alguna vez estuvo llena de risas y calidez, se convirtió en un santuario de tristeza. «¿Cómo podemos seguir adelante sin él?», preguntó Nadia, con la voz apenas atravesando el nudo que tenía en la garganta. Su madre, con los ojos llorosos, le ofreció en silencio el abrazo que trascendió las palabras. No había una respuesta preparada para esa pregunta que resonó en la habitación como un eco melancólico. Los días siguientes transcurrieron en una confusión de formalidades y dolor. El funeral, con sus flores sombrías y sus rostros solemnes, parecía una realidad lejana. El aroma de claveles y azucenas impregnaba el aire, un homenaje a la vida que había terminado prematuramente. «No merecía irse así», murmuró Nadia, mirando el ataúd que contenía los restos de su padre. Su madre, a su lado, sostenía una foto de la familia feliz, un recordatorio de días más alegres que ahora parecían lejanos. El dolor de la pérdida era como una herida abierta, constantemente pinchada por miradas de lástima y palabras de condolencia. Nadia encontró refugio en los brazos de su madre, unión que se convirtió en un ancla en medio de la tormenta de emociones. «Enfrentaremos esto juntos», susurró la madre de Nadia, su voz era un suave eco de consuelo. La unión entre madre e hija se convirtió en un escudo contra el abrumador impacto de la pérdida. En las miradas compartidas, comprendieron que el duelo era un viaje que sólo podían afrontar juntos. Las noches eran los momentos más difíciles para Nadia. El silencio de la casa resonó con la ausencia de la risa de su padre. Su habitación permaneció intacta, como si el tiempo se hubiera congelado en ese espacio. Se encontró hablando con él pensativamente, una forma de mantener viva la conexión que la muerte intentaba robar. «Siempre serás parte de nosotros», murmuró Nadia, mirando la foto de su padre que ahora ocupaba un lugar destacado en la habitación. El dolor de la pérdida no disminuyó con el tiempo, pero aprendió a llevarlo como una parte indeleble de su existencia. La madre de Nadia, con la sabiduría que sólo el tiempo y la experiencia podían proporcionar, compartió historias sobre el hombre que era su marido. Rieron juntos al recordar sus particularidades y se permitieron llorar por el hueco que había dejado. «Él siempre quiso que fuéramos fuertes», dijo la madre de Nadia, mirando el retrato de su padre. «Y lo seremos, para él». Una promesa silenciosa resonó en ese gesto, una determinación compartida de honrar la memoria del hombre que amaban. La vida de Nadia, ya marcada por pérdidas y superaciones, se vio envuelta en un giro inesperado cuando un simple análisis de sangre reveló un secreto enterrado profundamente en sus raíces. Al recibir la llamada del laboratorio, la dedicada enfermera apenas podía creer lo que oía. La noticia la golpeó como una bomba, haciéndola cuestionar su propia identidad. El padre que la crió, cuya muerte había sido una herida reciente y dolorosa, no era su padre biológico. «Nadia, tenemos que hablar», dijo el médico que realizó el análisis. Las palabras flotaron en el aire, provocando una creciente ansiedad en la mente de Nadia. La verdad estaba a punto de revelarse y ella no tenía idea del impacto que tendría en su vida. La habitación del médico, con sus paredes blancas y su fría luz en el techo, se convirtió en el escenario de la revelación que sacudiría los cimientos de su existencia. La conversación que siguió fue como un torbellino de palabras, cada una de las cuales provocó una ola de shock emocional. «El examen muestra que su perfil genético no coincide con el de su padre registrado», explicó el médico, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Es un descubrimiento sorprendente y entendemos que puede ser difícil de procesar». Nadia, atónita, apenas pudo articular una respuesta. La imagen de su padre adoptivo, a quien había amado y perdido, flotaba en su mente cuando llegó la noticia. Comenzó a formarse un sentimiento de vacío, una brecha en su comprensión de quién era ella. «¿Cómo es eso posible?», cuestionó Nadia, las palabras salieron en un susurro tembloroso. Se sentía como si estuviera en una pesadilla, intentando desesperadamente despertar a la realidad que conocía. El médico explicó los detalles del proceso de análisis y la necesidad de afrontar la verdad biológica. Los registros, alguna vez tan sólidos en su certeza, ahora fueron cuestionados, arrojando a Nadia a un abismo de duda y desconcierto. El impacto de la revelación resonó en su vida cotidiana. La dedicada enfermera, que cuidaba a los demás con compasión, ahora se encontraba inmersa en una búsqueda interna de respuestas. Cada rostro que encontró en el hospital reflejaba la incertidumbre que rodeaba su propia identidad. Las noches se convirtieron para Nadia en un campo de batalla. Su padre adoptivo, cuya imagen la había reconfortado, se mezclaba ahora con la figura desconocida de su padre biológico. La búsqueda de su verdadero origen se convirtió en un tortuoso viaje emocional, donde cada pista generaba más preguntas que respuestas. Mientras compartía la noticia con su madre, una ola de emociones encontradas pasó entre ellas. La madre, que ya había afrontado el dolor de perder a su marido, ahora compartía la carga del descubrimiento de su hija. Ambos se buscaron apoyo mutuo mientras intentaban comprender lo que esta revelación significaba para la estructura de su familia. ¿Quién soy yo después de todo? murmuró Nadia, mirándose en el espejo, como si esperara encontrar respuestas en sus propios ojos. El reflejo en el cristal reveló a una mujer en busca de sus raíces, de una verdad que se había vuelto esquiva. La búsqueda de la verdad llevó a Nadia a buscar en archivos, entrevistar a parientes lejanos y ahondar en su propia historia familiar. Cada revelación, por pequeña que fuera, traía consigo un torbellino de emociones que iban desde la confusión, la ira y una extraña sensación de pérdida. En sus conversaciones nocturnas consigo misma, Nadia confrontaba las preguntas que atormentaban sus pensamientos. ¿Por qué se mantuvo esto en secreto? ¿Quién era mi padre biológico? ¿Es mi verdadera historia algo que ni siquiera puedo imaginar? La soledad de estas reflexiones sólo se vio rota por los encuentros silenciosos con su madre. Los dos, unidos por el dolor y la incertidumbre, buscaron consuelo el uno en el otro. La verdad, aunque dolorosa, se convirtió en un vínculo que fortaleció el vínculo entre madre e hija. El viaje para descubrir la verdad fue una montaña rusa emocional, con empinadas subidas de esperanza y precipitadas caídas de desesperación. Nadia no podía predecir cómo esta revelación afectaría su futuro, pero estaba decidida a afrontar lo desconocido con valentía. Frente al espejo una vez más, Nadia se dio cuenta de que la búsqueda de identidad estaba lejos de terminar. Nadia, inmersa en las complejidades de su vida, se encontró sumergida en un laberinto emocional mientras reflexionaba sobre su relación con Bogdan. El joven, carismático y simpático, gozaba de popularidad entre sus compañeros y poseía un magnetismo que atraía miradas y secretos. Mientras contemplaba el cielo nocturno salpicado de estrellas a través de la ventana de su dormitorio, Nadia revivió los momentos compartidos con Bogdan. Cuestionó el carácter volátil de su relación, marcada por altibajos, donde las sombras de los secretos se cernían sobre la supuesta felicidad. Los chismes que circulaban por los pasillos de la escuela, como sombras susurrantes, eran difíciles de ignorar. Las historias de la infidelidad y deslealtad de Bogdan flotaban como nubes oscuras sobre lo que parecía ser una relación idílica. Las miradas indiscretas y los susurros ocasionales erosionaron la confianza que Nadia había depositado en el chico. —Bogdan, ¿puedo confiar en ti? —preguntó en un tono de voz sutil, mientras los dos caminaban por el parque. Las palabras resonaron como un desafío, un eco de las dudas que la atormentaban. Bogdan, con su sonrisa confiada, intentó disipar las sombras, pero la mirada de Nadia buscaba respuestas más profundas. —Estas historias son sólo chismes infundados —afirmó, apretando suavemente su mano. —Sabes que sólo tengo ojos para ti, Nadia. Sin embargo, las palabras de Bogdan fueron como piedras arrojadas a un lago tranquilo. Las ondas de dudas se extendieron hasta llegar al núcleo de la confianza de Nadia. Intentó conciliar la imagen del Bogdan que conocía con el retrato pintado por las historias de otros. Las fiestas nocturnas, llenas de risas efusivas y música a todo volumen, eran escenarios de sospecha para Nadia. Ella observaba desde lejos, con el corazón apretado ante la sensación de estar al margen de un secreto compartido por todos menos ella. La confusión emocional se entrelazó con la decepción, creando una tormenta interna. —Bogdan, merezco la verdad —exigió, en un momento de confrontación que se desarrolló en el tenso silencio de su habitación. Las lágrimas que se acumulaban en sus ojos eran un reflejo de la batalla interna que estaba librando consigo misma. El niño, ante la mirada inquisitiva de Nadia, pareció dudar un momento antes de soltar un suspiro de resignación. —Está bien, Nadia. Hay cosas que no te dije. La revelación de Bogdan provocó una avalancha de emociones. Compartió fragmentos de su vida que permanecieron ocultos en las sombras, revelando un pasado turbulento y decisiones cuestionables. Nadia, consumida por una mezcla de ira y tristeza, intentó asimilar la verdad que poco a poco iba aflorando. —No quería que lo supieras por qué, porque tenía miedo de que eso nos separara —confesó, las palabras sonaron como una petición de perdón. —Pero te amo, Nadia. Solo quería protegerte. Las palabras eran como hilos frágiles que intentaban reconstruir la confianza rota. Nadia se encontró en una encrucijada emocional, luchando entre el impulso de distanciarse para preservarse y el deseo de creer que el amor podría superar todas las adversidades. La noche se convirtió en testigo de las lágrimas derramadas y de las palabras no dichas que flotaban en el aire. La relación entre Nadia y Bogdan, antes pintada en tonos vibrantes, ahora estaba envuelta en matices de incertidumbre y cuestionamiento. Cada paso adelante era un delicado acto de equilibrio sobre el fino hilo de la confianza. —Necesito tiempo —murmuró Nadia—, sus ojos se encontraron con los de Bogdan. —Es hora de comprender, de sanar. Bogdan, consciente de que su redención dependía de la paciencia y la comprensión de Nadia, asintió en silencio. Su futuro era incierto y la tormenta emocional aún no se había disipado por completo. La noche cayó sobre la ciudad, proyectando sombras que se entrelazaron con los destinos entrelazados de Nadia, Bogdan e Ilona. El siguiente capítulo de sus vidas se desarrollaría en un encuentro inesperado que alteraría irreversiblemente el curso de la narración. Caminando por las calles iluminadas por la suave luz de las farolas, Nadia decidió tomarse un descanso de su agotadora rutina y buscar un refugio momentáneo en un acogedor café. Mientras abría la puerta, se enfrentó a la escena que la haría enfrentarse a sus propios demonios. Bogdan e Ilona estaban sentados en un rincón, inmersos en una animada conversación. La tenue luz resaltaba sus sonrisas compartidas y sus gestos relajados. La visión desató un torrente de emociones encontradas en Nadia, cuyo corazón oscilaba entre los celos y la inseguridad. Mientras se acercaba, Nadia notó que la tensión flotaba en el aire, como si las sombras que la precedían hubieran tomado forma. Eligió una silla cercana, sin revelar su presencia de inmediato. Acercándose al momento decisivo, esperó, escuchando las palabras que resonaban en su mente como notas de una canción dolorosa. —Entonces, Ilona, creo que es hora de que Nadia sepa la verdad, dijo Bogdan, con los ojos fijos en los de Ilona. Nadia, oculta entre las sombras, contuvo la respiración. La verdad que mencionó flotaba como una nube oscura sobre el café, oscureciendo lo que quedaba de la paz interior de Nadia. Ilona, a su vez, miró a Nadia con una expresión que mezclaba sorpresa e incomodidad. Bogdan continuó, revelando los secretos que habían permanecido ocultos, lanzas afiladas que perforaron el frágil equilibrio emocional de Nadia. —Quería decírtelo, Nadia. —Ilona es mi media hermana, confesó Bogdan, buscando sus ojos con los de ella. La revelación golpeó a Nadia como un puñetazo en el estómago. Las sombras que antes rondaban ahora ahondaban en su realidad, teniendo con matices oscuros lo que parecía ser una relación clara. Ilona, mirando a Bogdan y luego a Nadia, intentó encontrar palabras de explicación, pero la tensión en el aire era palpable. El café, alguna vez lleno de suaves murmullos y risas distantes, ahora se transformó en un escenario donde se revelaba la verdad. Nadia, sintiendo que las lágrimas amenazaban sus ojos, decidió revelar su presencia. —Bogdan, tenemos que hablar, dijo, su voz era un susurro que cortó el pesado silencio. Los tres se volvieron hacia ella y Nadia pudo sentir el peso de sus miradas sobre ella. El café, que alguna vez fue un refugio pacífico, se convirtió en un campo de batalla emocional. La conversación se desarrolló en tonos de confrontación y desesperación. Nadia cuestionó las decisiones de Bogdan, sintiéndose traicionada y confundida. Ilona, por su parte, intentó explicar el contexto de su relación, pero las palabras cayeron en el vacío del dolor. —Bogdan, no sé si podré continuar, admitió Nadia con la voz temblorosa. La decisión colgó como la última página de un capítulo que se resistía a pasar. La relación, ahora entrelazada con secretos familiares y traiciones, llegó a su punto de ruptura. Nadia, en una mezcla de valentía y sobriedad, anunció su decisión. —Es el fin, Bogdan. —Ya no puedo vivir en las sombras de la incertidumbre y la desconfianza, afirmó, mientras una solitaria lágrima se escapaba de sus ojos. En el silencio de la noche, Nadia se vio enfrentada a sueños recurrentes que la transportaron a un reino etéreo, donde apareció una mujer con túnicas antiguas y ojos penetrantes. La misteriosa figura, envuelta en sombras, extendió un anillo brillante hacia él, como si intentara transmitir un mensaje codificado. Inquieta, Nadia decidió explorar el significado detrás de estos sueños que impregnaban sus noches. Sentada a la mesa de su pequeño departamento, la luz de una vela creaba danzas de sombras en las paredes, mientras profundizaba en un viejo libro de simbolismo e interpretación de sueños. «Estos sueños son como un eco del pasado, una llamada de algo que trasciende el entendimiento común», murmuró Nadia mientras ojeaba las páginas amarillentas del libro. La mujer de los sueños parecía tener las llaves para desbloquear el enigma que ahora dominaba los pensamientos de Nadia. El anillo, una promesa brillante, desafió su comprensión. Nadia se encontró en una encrucijada entre lo real y lo onírico, donde los límites de la razón se desdibujaban. Su búsqueda de respuestas la llevó hasta una clarividente local, una anciana conocida por descifrar los secretos del inconsciente. En su habitación, impregnada del aroma del incienso, Nadia compartió los detalles de sus sueños, esperando que la vidente pudiera arrojar luz sobre el camino que tenía ante ella. «La mujer de tus sueños es un espectro del pasado, una guardiana de secretos enterrados en los pliegues del tiempo», dijo la vidente, con los ojos fijos en Nadia. El eco de las palabras resonó en la mente de Nadia, provocando una sensación de dejavillu que la envolvió como un velo. La vidente continuó, revelando detalles que le resultaban extrañamente familiares, como si los hilos del destino de Nadia estuvieran entrelazados con el tejido de un pasado lejano. El anillo que sostiene es un vínculo entre generaciones, un símbolo de poder antiguo que ahora descansa en sus manos. Su búsqueda no es sólo de respuestas, sino de aceptación de la carga que llevas. Nadia asimiló cada palabra y sintió una conexión visceral con lo que se estaba revelando. La comprensión fue como un rayo de luz que rompió las sombras que envolvían su mente. De vuelta en su apartamento, Nadia miró sus sueños desde una nueva perspectiva. Cada visión, cada fragmento de sueño, era una pieza del rompecabezas que comenzaba a formarse ante ella. La misteriosa mujer era un vínculo entre el presente y el pasado, una guía en su viaje hacia la verdad. Mientras se acostaba esa noche, Nadia se dejó envolver una vez más por sus sueños. Sin embargo, esta vez ella no se resistió. Se dejó llevar por la corriente de símbolos y significados, abriendo las puertas de su mente a la revelación que esperaba. Elena, presencia constante y reconfortante, notó los cambios en su hija. Los ojos de Nadia, que alguna vez fueron un refugio de certezas, ahora reflejaban un torbellino de dudas y descubrimientos. En medio de lo desconocido, la madre se dio cuenta de la necesidad de ofrecerle apoyo incondicional, convirtiéndose en el ancla que apoyaría a Nadia en medio de la tormenta emocional. Las dos mujeres compartieron momentos de silencio, donde las palabras sobraron. La mirada comprensiva de Elena transmitía un consuelo que iba más allá de la necesidad de explicaciones verbales. En una noche particularmente difícil, Nadia se encontró sentada en el sofá de la sala, envuelta en la oscuridad, cuando su madre se acercó con una taza de té humeante. A veces, querida, las respuestas se revelan cuando permitimos que el corazón hable más fuerte que la mente, dijo Elena, sentada junto a Nadia. La llama de la vela en la mesa auxiliar proyectaba una danza de sombras a través de la habitación, haciéndose eco de la complejidad de las emociones que llenaban la habitación. Nadia, envuelta en el calor de la bebida y el afecto maternal, comenzó a compartir fragmentos de su viaje hasta el momento. Las palabras fluían como ríos de significado, cada sílaba tenía un peso que sólo podía ser entendido por la madre que la conocía desde su primer aliento. A veces el destino nos lleva por caminos torcidos, pero lo importante es que no tenemos que recorrerlo solas, susurró Elena, acariciando suavemente el rostro de Nadia. Las lágrimas que antes estaban reprimidas comenzaron a fluir, liberando la tensión acumulada. En medio de la vulnerabilidad, madre e hija se conectaron de una manera que trascendió el tumulto del descubrimiento y la incertidumbre. Elena ofreció palabras de sabiduría que sólo la experiencia y la maternidad pueden proporcionar. No importa lo que descubras, Nadia. Eres mi hija y nada puede cambiar el amor que siento por ti. Estamos juntos en este viaje y afrontaremos cada desafío con valentía, dijo Elena, con la voz llena de determinación. La noche se desarrolló en un diálogo franco y sincero, donde se compartieron secretos y los miedos salieron a la luz. Su madre, con la sabiduría acumulada a lo largo de los años, se convirtió en un pilar de fortaleza para Nadia. Las dos mujeres afrontaron el desafío como un equipo, unidas por el vínculo indestructible de la familia. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol traspasaban las cortinas, madre e hija compartieron un abrazo que trascendió las palabras. El sol comenzó a pintar el cielo con tonos naranja y rosa mientras ella miraba impotente el reloj. Cada segundo que pasaba profundizaba el sentimiento de impotencia y frustración. El peso del deber profesional chocó con las barreras de la congestión, dejando a Nadia ansiosa por encontrar una solución al impaz que amenazaba con comprometer sus responsabilidades. En medio de la desesperación, un extraño surgió suavemente como un rayo de esperanza. Un hombre de mediana edad y rostro amigable se acercó a Nadia y le ofreció llevarla. La amabilidad del extraño fue un rayo de humanidad en medio del caos urbano. Nadia, inicialmente vacilante, aceptó la oferta con gratitud en sus ojos. Sé que el tráfico es terrible hoy. Puedo llevarte al hospital si quieres, dijo el hombre, cuyo nombre era Iván. El viaje en ese auto desconocido se convirtió en un diálogo entre dos almas que buscaban alivio en medio de la confusión. Nadia compartió las presiones de su vida, los desafíos recientes y las reflexiones que la atormentaban. Iván, a su vez, ofreció palabras de consuelo y sabiduría, como si el camino fuera un escenario para una breve conexión entre destinos divergentes. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles para recordarnos nuestra humanidad compartida. No estamos solos en nuestras luchas, dijo Iván, mirando el congestionado horizonte. Mientras el vehículo serpenteaba por los pasillos bloqueados por la insurgencia de coches, se estableció una complicidad silenciosa entre Nadia e Iván. La radio del auto sintonizó una suave melodía y el pulso del motor se convirtió en la banda sonora de ese inusual viaje compartido. Cuando finalmente llegaron al hospital, Nadia se despidió de Iván con una mezcla de gratitud y desconcierto. Ese viaje inesperado representó más que un simple viaje, fue un encuentro fugaz que aportó claridad a los confusos pensamientos de Nadia. Las palabras de Iván resonaron en su mente, haciéndose eco de la compasión que se encuentra en medio del caos cotidiano. El cambio desató un torrente de acontecimientos, cada uno de los cuales exigía la atención inmediata de Nadia. La enfermera, con la seriedad que la caracterizaba, circulaba entre las camas, monitoreando los signos vitales y administrando cuidados con la precisión de quien conoce cada latido de su propio corazón. En una de las habitaciones, una joven se encontraba en estado crítico, luchando contra una condición que amenazaba su existencia. El incesante pitido de los monitores hizo eco de la tensión en el aire, y Nadia se lanzó de cabeza a la misión de ofrecer consuelo y asistencia al paciente. La vida flotaba en una frágil danza entre tubos intravenosos y suspiros entrecortados. La voz temblorosa de la joven, impregnada de angustia, llenó la habitación. Tengo miedo, Nadia. Por favor, ayúdame. Nadia, con su mirada fija y su voz compasiva, respondió, estoy aquí contigo. Saldremos de esto juntos. Sus hábiles manos realizaron los trámites necesarios mientras su presencia transmitía una mezcla de confianza y solidaridad. A medida que avanzaba el día, surgieron más desafíos. Pacientes con historias diversas, algunos marcados por la resiliencia, otros por la fragilidad, llenaron el ambiente hospitalario. Cada rostro contaba una historia de lucha y esperanza, y Nadia era el hilo conductor que conectaba esos destinos temporalmente entrelazados. La intensa demanda de los pacientes no permitió un respiro, pero Nadia permaneció concentrada en su misión. Se dio cuenta de que, además de las técnicas aprendidas en los libros, era la empatía y la humanidad las que le permitían trascender las barreras de su profesión. Los pasillos, escenarios de acometidas y emergencias, atestiguan la tenacidad de una mujer dedicada a salvar vidas. Cada interacción, cada gesto de compasión resonó en la arquitectura impersonal del hospital, transformándolo en un refugio de atención y esperanza. A lo largo del día, Nadia aprendió que la vida, en esencia, era un complejo tapiz de alegrías y dolores, y desempeñó el papel crucial de costurera, uniendo hilos de existencias entrelazadas. Mientras el sol se ponía afuera, Nadia, con la fatiga marcando sus ojos, encontró consuelo al comprender que, por más desafiante que fuera, estaba cumpliendo con su llamado. La urgencia resonó en los pasillos cuando llegó una ambulancia llevando al paciente en estado crítico. El equipo médico, integrado por doctores, enfermeras y especialistas, convergió en el caso, y Nadia, con su experiencia y agilidad, se sumó al grupo decidida a salvar una vida. La paciente, una mujer de mediana edad llamada Clara, yacía en la camilla, sus ojos reflejaban la fragilidad de alguien al borde del abismo. El médico de guardia le explicó rápidamente la situación a Nadia, explicándole la gravedad de las lesiones arteriales y la necesidad de un procedimiento arriesgado para estabilizarla. Nadia, con su expresión seria y sus ojos concentrados, asintió. Haremos lo que sea necesario para salvarla. La atmósfera se volvió tensa mientras el equipo se preparaba para el delicado procedimiento. Los instrumentos quirúrgicos estaban colocados en una bandeja brillante y el quirófano estaba impregnado de una mezcla de antiséptico y tensión. Nadia, junto con el cirujano, ayudó a preparar al paciente, asegurándose de que cada paso se ejecutara con precisión. Las tranquilizadoras palabras del médico resonaron. Nadia, contamos contigo. Esta es una situación crítica y debemos actuar rápidamente. Comenzó la intervención y Nadia, con manos firmes, pasó los instrumentos quirúrgicos cuando fue necesario. El silencio en la habitación fue roto sólo por sonidos metálicos y los susurros urgentes del equipo. Cada segundo contaba y la vida de Clara pendía de un equilibrio entre la vida y la muerte. Durante todo el procedimiento, Nadia sintió la presión y la responsabilidad sobre sus hombros. El sudor en su frente era un testimonio de la tensión que impregnaba la habitación. Una voz suave del cirujano rompió el silencio, ya casi llegamos, Nadia. Sigue así. El paciente, inmerso en el umbral de la supervivencia, era un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Clara dependía no sólo de las habilidades técnicas del equipo, sino también del coraje y la determinación de Nadia, cuyas hábiles manos se movían en sincronía con el desafío que tenía por delante. Finalmente, el equipo llegó a un momento crucial de estabilización. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación cuando el paciente comenzó a mostrar signos de recuperación. Clara, aún inconsciente, representó una victoria en la batalla contra la adversidad médica. La sala de descanso del hospital proporcionó un breve respiro del frenesí del trabajo. Nadia, con evidentes ojeras bajo los ojos, cerró los ojos y dejó que el cansancio la invadiera. Sin embargo, en lugar del descanso sereno que esperaba, se sumergió nuevamente en el reino de los sueños, donde la realidad se entrelazaba con lo misterioso. La mujer, envuelta en sombras, apareció ante Nadia. Sus ojos transmitían sabiduría antigua y su mirada parecía penetrar las capas más profundas del alma de Nadia. La habitación circundante se transformó lentamente, revelando un intrincado patrón tallado en una puerta de madera maciza. —Aún no lo entiendes, Nadia —murmuró la misteriosa mujer—, su voz resonó como un susurro distante. —Los sueños son portales a la verdad. Nadia, confundida e intrigada, intentó articular preguntas, pero sus palabras se perdieron en el eco de su sueño. La mujer extendió la mano y tocó la puerta tallada. Una ola de energía recorrió a Nadia, provocando una inexplicable sensación de reconocimiento. —Eres parte de algo más grande —continuó la mujer. —Los lazos del pasado y del presente se entrelazan en tu viaje. La puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una intensa luz que se escapaba del interior. Nadia se sintió atraída, como si la respuesta a todas sus preguntas estuviera más allá de ese portal onírico. —No temas a la verdad, Nadia. —Acéptala —susurró la mujer antes de desaparecer, dejando a Nadia parada frente a la puerta entreabierta. El corazón de Nadia latía con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Con pasos vacilantes cruzó el umbral del portal, sumergiéndose en un escenario etéreo y surrealista. Colores indescriptibles danzaban a su alrededor y murmullos de voces antiguas resonaban en el aire. Nadia se encontró en un espacio entre mundos, donde la línea entre la realidad y el sueño desaparecía. La puerta de madera seguía siendo un vínculo entre su existencia cotidiana y las dimensiones desconocidas que se desplegaban ante ella. De repente, el patrón tallado en la puerta comenzó a parpadear, revelando símbolos que resonaban en su mente como fragmentos de una antigua profecía. Nadia, sintiéndose un instrumento de fuerzas más allá de su comprensión, intentó descifrar el significado de estos símbolos. Sin embargo, antes de que pudiera obtener respuestas claras, la escena se desvaneció como una niebla y Nadia se encontró de nuevo en la sala de descanso del hospital. El impacto de su regreso fue tan vívido como el sueño mismo, dejándola con un torbellino de emociones. El misterio del sueño recurrente persistía, pero algo había cambiado dentro de Nadia. Una determinación renovada brilló en sus ojos mientras se preparaba para enfrentar no sólo los desafíos de su vida cotidiana, sino también las revelaciones que la aguardaban en lo más recóndito de sus sueños. Con el corazón acelerado, Nadia se levantó de su sillón, lista para embarcarse en la siguiente fase de su viaje, donde los velos entre el sueño y la realidad continuaron disipándose. «Bogdan», dijo Nadia, su voz revelaba una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Podemos vernos?» «Necesitamos hablar», respondió Bogdan al otro lado de la línea. Su voz sonaba seria y cargada de significado. La vacilación flotaba en el aire mientras Nadia reflexionaba sobre la propuesta. Los recuerdos de su tumultuosa relación con Bogdan la perseguían, pero una parte de ella anhelaba respuestas, una comprensión más profunda. «Está bien, ¿dónde y cuándo?» Nadia finalmente aceptó y decidió afrontar el encuentro de frente. El parque local, un lugar que había sido testigo de muchos momentos significativos en sus vidas, fue elegido como escenario de este encuentro inesperado. Nadia llegó primero, sintiendo una mezcla de ansiedad y curiosidad mientras esperaba a Bogdan. Cuando apareció a lo lejos, Nadia notó la expresión seria en su rostro. Se acercó con pasos cuidadosos, consciente de lo delicado de la situación. Ambos estaban rodeados por el suave murmullo de los árboles y la suave brisa que hacía bailar las hojas. «Bogdan, ¿por qué querías vernos?» Nadia comenzó, mirándolo con ojos que buscaban respuestas. Respiró hondo antes de responder, «Nadia, sé que he cometido errores en el pasado. He sido tonto y egoísta, y te he lastimado más de lo que puedo expresar». Nadia escuchó en silencio, con la mirada fija en Bogdan mientras éste derramaba su corazón. Sus palabras tuvieron peso y ella sintió la complejidad de las emociones que resurgieron. «He cambiado, Nadia. He pasado por momentos difíciles y aprendí de ellos. Pero lo que más me hizo darme cuenta fue cuánto te extraño en mi vida», admitió, apartando la mirada por un momento antes de mirarla a los ojos. De nuevo. Nadia sintió una mezcla tumultuosa de sentimientos. El dolor del pasado aún resonaba, pero las sinceras palabras de Bogdan encendieron una chispa de esperanza. Reflexionó sobre sus propias emociones, debatiendo internamente si podría permitirse una segunda oportunidad. «No espero que me perdones inmediatamente». «Sé que necesito demostrar mis palabras con acciones», continuó Bogdan, con la voz llena de sinceridad. El silencio se cernió entre ellos por un momento, como si el tiempo se hubiera suspendido. Nadia sintió el peso de las decisiones que debía tomar, consciente de que cada elección podría moldear su futuro. «Bogdan, las heridas del pasado son profundas. No sé si podré borrarlo todo y empezar de nuevo», confesó, con su vulnerabilidad evidente en su voz. Él la sintió comprensivamente, respetando su honestidad. «Lo entiendo. Solo estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que he cambiado, para reconstruir la confianza». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados mientras Nadia reflexionaba sobre las palabras de Bogdan. Miró dentro de sí misma, preguntándose si podría abrir su corazón a esta posibilidad. «Vamos a tomarnos las cosas con calma», propuso finalmente Nadia. «Necesitamos reconstruir la confianza y comprender si hay espacio para nosotros en el presente». Bogdan asintió, aceptando sus condiciones. El parque, que alguna vez fue testigo de momentos de amor, ahora se convirtió en el escenario de una conversación reveladora y potencialmente dolorosa. «Bogdan, tenemos que hablar de nosotros mismos», comenzó Nadia. Su expresión seria reflejaba la seriedad del momento. Bogdan la miró y se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Estoy dispuesto a dejar las cosas claras, Nadia. Dime lo que estás pensando». Nadia respiró hondo antes de abordar el delicado tema. «Los rumores sobre Ilona y tú. ¿Son ciertos?» Bogdan vaciló por un momento, su mirada se desvió por un momento antes de encontrarse con la de ella nuevamente. «Nadia, yo». Antes de que pudiera terminar, Nadia lo interrumpió, su voz mezclada con un dejo de desesperación. «Necesito saber la verdad, Bogdan. No podemos avanzar si no hay honestidad entre nosotros». Suspiró, reconociendo la gravedad de la situación. «Sí, había algo entre Ilona y yo, pero fue antes de que volviéramos a estar juntos, antes de que me diera cuenta de lo que realmente significaba para mí». La confesión de Bogdan golpeó a Nadia como un puñetazo. Las palabras resonaron en sus oídos, dejándola atónita y desilusionada. La mujer en la que creía que podía confiar ahora parecía envuelta en secretos. «Antes de que volvamos a estar juntos, entonces me mentiste». Nadia cuestionó, su voz temblaba. Bogdan intentó explicarse. «No quería hacerte daño, Nadia. Pensé que podríamos superar esto». La incredulidad brilló en los ojos de Nadia. «¿Superarlo? ¿Cómo esperas que lo supere?» «Traicionaste nuestra confianza, Bogdan». Intentó acercarse, pero Nadia retrocedió, manteniendo una distancia emocional. «Nadia, te amo». «Eso no ha cambiado». «El amor no es sólo una palabra bonita, Bogdan. Se basa en la confianza, el respeto y la lealtad». «Tú rompiste eso», respondió ella con voz firme, aunque su expresión mostraba el dolor que sentía. La reveladora conversación continuó, con Nadia confrontándolo sobre los persistentes rumores de que la trampa no fue un incidente aislado. Bogdan intentó explicarse, pero sus palabras no fueron suficientes para disipar las nubes de desconfianza que se cernían sobre ellos. El sol se puso, arrojando una sombra sobre lo que quedaba de su relación. Nadia, con lágrimas en los ojos, tomó una decisión difícil. «Ya no puedo hacerlo, Bogdan. No puedo seguir con alguien en quien no puedo confiar». Bogdan observó impotente mientras ella se alejaba. El dolor de la pérdida y la sensación de haber arruinado algo valioso apretó su corazón. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Nadia reflexionó sobre los últimos acontecimientos. El parque, ahora testigo silencioso de sus altibajos, fue el escenario donde decidió centrarse en su propia curación. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el peso emocional que ella llevaba. «Necesito sanarme, encontrar el equilibrio nuevamente», murmuró Nadia para sí, como si le hiciera una promesa silenciosa al viento. El capítulo comenzó con ella decidida a superar las sombras del pasado. El primer paso de su viaje fue buscar el apoyo de sus amigos y familiares. Nadia compartió su dolor con quienes la amaban, abriéndose a la posibilidad de encontrar consuelo en las palabras y abrazos de quienes la rodeaban. «Estamos aquí para ti, Nadia». «Todo va a estar bien», dijo su mejor amiga, Alina, tomándole las manos con fuerza. En el capítulo, las conversaciones entre Nadia y sus amigas estuvieron marcadas por momentos de sinceridad y empatía. El viaje de autocuración implicó no solo lidiar con el dolor de la ruptura, sino también enfrentar los problemas más profundos que surgieron durante su relación con Bogdan. La escena pasó a las reuniones de Nadia con un terapeuta, donde profundizó en sus emociones y los patrones de relación que la llevaron a este punto. La terapeuta le ofreció orientación y herramientas para ayudarla a comprender y superar el trauma emocional. A veces la curación comienza desde adentro hacia afuera. Es un proceso, Nadia. «Se amable contigo misma», aconsejó el terapeuta, mientras Nadia tomaba en serio sus palabras. El capítulo también exploró la búsqueda de actividades terapéuticas por parte de Nadia, como la escritura y la meditación, como una forma de liberar emociones reprimidas y reconstruir su confianza en sí misma. Cada palabra escrita y cada respiración profunda fueron pasos hacia la curación. «Escribir me ayuda a organizar mis pensamientos y comprender mejor cómo me siento», compartió Nadia con su hermana María, mientras ojeaba las páginas de su diario. Momentos de soledad, tan presentes en la narrativa, se transformaron en oportunidades de reflexión y crecimiento personal. Nadia buscó en su interior respuestas a las preguntas que la atormentaban. Mientras caminaba por las conocidas calles de la ciudad, Nadia se dio cuenta de que su visión del mundo estaba cambiando. Se permitió apreciar las pequeñas alegrías de la vida, absorbiendo los rayos del sol y el calor del viento como símbolos de renovación interior. «Soy suficiente. Merezco ser feliz», murmuró Nadia para sí misma, como si entonara un mantra de autoafirmación. El capítulo desarrolló escenas que ilustraron el proceso de aprendizaje de Nadia sobre la importancia del amor propio. En conversación con su madre, compartió sus reflexiones. «Solía perderme en los demás, buscando validación y aceptación. Ahora estoy aprendiendo que la verdadera aceptación comienza conmigo misma», confesó Nadia. La narrativa, impregnada de un diálogo interesante, exploró los desafíos y triunfos de Nadia mientras luchaba por no depender de la aprobación externa. Su relación consigo misma se convirtió en un foco central y comenzó a trazar límites saludables en sus interacciones con los demás. En una escena sorprendente, Nadia enfrentó una situación en la que normalmente habría cedido para complacer a los demás. Sin embargo, esta vez se negó a sacrificar su propia comodidad por la satisfacción de los demás. «Merezco respeto. Ya no me menospreciaré para hacer sentir bien a los demás», declaró Nadia, demostrando su nueva determinación. El viaje de Nadia hacia el amor propio no ha estado exento de desafíos. En un momento de autocuestionamiento, se encontró cara a cara con sus inseguridades más arraigadas. Un tenso diálogo interno reveló sus luchas internas, pero también su coraje para enfrentar sus propios miedos. La escena inicial mostraba a Nadia encontrando sus revistas viejas, guardadas en una caja polvorienta en la esquina de su habitación. Entre páginas amarillentas, encontró sus palabras pasadas, una expresión vívida de sus pensamientos y sentimientos anteriores. «Escribir solía ser mi forma de navegar por el laberinto de mi mente. Tal vez sea hora de redescubrir esa parte de mí», reflexionó Nadia, ojeando páginas llenas de recuerdos. El capítulo se desarrolló en escenas de Nadia inmersa en la escritura, un bolígrafo trazando líneas de tinta sobre papel, dando vida a sus pensamientos más profundos. La narración, enriquecida por sus propias palabras, ahondó en las complejidades de la mente de Nadia. Al compartir su proceso creativo con una amiga cercana, Nadia se dio cuenta del poder de sus palabras para inspirar y tocar los corazones de los demás. La amiga, impresionada por la capacidad de Nadia para transmitir emociones a través de la escritura, la animó a continuar. «Tienes el don de transformar las palabras en emociones palpables». «No dejes que eso se pierda», animó su amiga, reconociendo la pasión emergente en los escritos de Nadia. La trama se profundizó cuando Nadia decidió compartir sus escritos más ampliamente. Creó un blog anónimo, un espacio virtual donde podía soltar libremente sus palabras, sin preocuparse por juicios o expectativas externas. El talk se convirtió en un santuario para sus reflexiones más íntimas. En una conversación con su madre, expresó la alegría que encontraba al escribir. «Mamá, es como si estuviera dando voz a las partes silenciadas de mí misma». «Es liberador», compartió Nadia, revelando la magnitud del descubrimiento que había significado para ella la escritura. Las gotas frías golpearon contra el cristal, creando una escena melancólica que se alineaba con el estado de ánimo introspectivo de Nadia. «A veces la lluvia es necesaria para borrar el pasado y dejar espacio a lo nuevo», murmuró, un susurro casi perdido en el sonido de la lluvia. El texto, escrito en un estilo dramático, explora las reflexiones de Nadia mientras revisa sus experiencias recientes. Las lecciones aprendidas resonaban en su mente, cada gota de lluvia simbolizaba un pedazo del pasado que estaba siendo arrastrado. «Me perdí, me redescubrí y ahora estoy lista para transformarme», se dijo Nadia, mientras su voz se mezclaba con el constante sonido de la lluvia afuera. El capítulo se desarrolló en una serie de flashbacks que revelaron momentos cruciales de su viaje. La lluvia se intensificó cuando la narrativa sacó a la luz el descubrimiento de la verdad sobre su paternidad, la pérdida de su padre, las idas y vueltas en su relación con Bogdán y el despertar del amor propio. Cada escena estuvo marcada por las profundas palabras de Nadia, compartidas consigo misma como si fueran confesiones a la lluvia. «El dolor que sentí fue real, pero también no fue la fuerza que gané», reflexionó, mientras la lluvia se intensificaba, casi como si aplaudiera su resiliencia. Repasó sus momentos de vulnerabilidad y triunfo, reconociendo que cada lágrima derramada era una parte integral de su viaje de autodescubrimiento. A lo largo del capítulo, Nadia expresó su agradecimiento hacia las personas que estuvieron a su lado, especialmente a su madre, cuyo apoyo incondicional fue un faro en medio de la tormenta emocional. «Mamá, fuiste mi ancla cuando todo se desmoronaba», confesó mirando la lluvia como si fuera un testigo silencioso de sus palabras. La lluvia, que inicialmente representaba tristeza y melancolía, se convirtió en símbolo de renovación. A medida que Nadia abrazó sus experiencias y aceptó los cambios, la intensidad de la lluvia disminuyó gradualmente. La noche caía suavemente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa cuando Nadia regresaba a casa. Su corazón todavía resonaba con las reverberaciones del capítulo anterior, la lluvia de transformación que había traído claridad y alivio a su alma. Al entrar a la casa, fue recibida por la calidez acogedora que emanaba de la cocina. Su madre, Irina, estaba ocupada preparando la cena, pero al notar la llegada de su hija, sus ojos se iluminaron con una cálida sonrisa. Sin decir palabra, se abrazaron, un abrazo que trascendió las barreras del tiempo y las experiencias compartidas. «¿Cómo estuvo tu día, querido?», preguntó Irina, tocando suavemente el rostro de Nadia. Nadia suspiró, permitiendo que las emociones del viaje salieran de ella. «Fue intenso, mamá. Pero estoy aprendiendo a enfrentar cada desafío. La lluvia trajo claridad y ahora siento que estoy comenzando de nuevo». Se sentaron a la mesa, compartiendo no sólo la comida sino también sus almas. El capítulo 19 comenzó a desarrollarse en las sentidas palabras que fluyeron entre madre e hija. Irina escuchó atentamente mientras Nadia describía los acontecimientos recientes, desde su encuentro con Bogdan hasta su descubrimiento del amor propio. «Mi dulce Nadia, eres más fuerte de lo que crees». «Cada desafío que has enfrentado ha dado forma a la mujer increíble en la que te estás convirtiendo», comentó Irina, orgullosa de la resiliencia de su hija. El diálogo entre ellos ahondó en los recuerdos compartidos, los momentos de risas y lágrimas que tejieron los lazos familiares. Irina, con sabiduría maternal, ofreció cariñosos consejos y palabras que servirían de faro en las noches oscuras que aún pudieran surgir. «A veces, es en la vulnerabilidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza», dijo Irina, mirando a Nadia a los ojos. «No tienes que cargar con todo solo. Cuenta conmigo, siempre». Nadia sonrió y la gratitud brilló en sus ojos. «Mamá, eres mi ángel de la guarda. No sé qué haría sin ti». El capítulo 19 continuó con momentos de reflexión sobre las lecciones aprendidas. Irina compartió historias de su propia juventud y reveló que incluso como madre, también enfrentó desafíos y momentos de autodescubrimiento. La noche avanzó mientras madre e hija conectaban a un nivel más profundo. A medida que los diálogos tocaron los rincones más íntimos de sus corazones, el vínculo entre ellos se fortaleció. El pasado y el presente se entrelazaron, creando un tapiz de entendimiento mutuo. Decidida, Nadia comenzó su viaje revisitando viejas pasiones y explorando nuevos intereses. Pasaba horas en la biblioteca, inmersa en libros que cubrían temas que antes le eran desconocidos. Con cada página que pasaba, una pieza del rompecabezas de su identidad encajaba y su sed de conocimiento la impulsaba hacia adelante. «Es fascinante cómo las palabras pueden abrir puertas a mundos desconocidos», murmuró Nadia para sí misma, absorbiendo las narrativas que la inspiraron. El capítulo se desarrolló con escenas de Nadia probando diferentes actividades, desde clases de pintura hasta clases de baile. Cada nueva experiencia fue un paso hacia la comprensión de su esencia, un viaje no apresurado, sino de genuina curiosidad. «Cuando nos permitimos explorar, descubrimos facetas de nosotros mismos que nunca imaginamos que existieran», reflexionó Nadia, sintiendo la libertad de permitirse ser vulnerable ante lo desconocido. El diálogo interno de Nadia, que antes había resonado con dudas e incertidumbre, comenzó a transformarse en una sinfonía de autocompasión y aceptación. Enfrentó sus miedos, desafió sus propias limitaciones y aceptó la complejidad de su identidad. En el trabajo, sus compañeros notaron el sutil cambio en su postura y expresión. «Pareces diferente, Nadia». «Más segura», comentó un colega mientras compartían un descanso para tomar café. Nadia sonrió, les agradeció su apoyo y compartió un breve vistazo de su viaje. Por la noche, mientras reflexionaba sobre las experiencias del día, Nadia se dio cuenta de que el viaje hacia el autodescubrimiento no era un camino lineal. Hubo altibajos, momentos de claridad y confusión. Fue una danza entre la autenticidad y el descubrimiento continuo. Al compartir sus pensamientos en un diario, expresó, «El verdadero viaje es aquel que nos lleva al núcleo de quienes somos». No se trata sólo de encontrar respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Nadia, inmersa en sus pensamientos después de otro día de autodescubrimiento, caminaba por una concurrida calle cuando sus ojos se encontraron con los de un hombre enigmático, de pie bajo la luz de una farola. El brillo de la ciudad se reflejaba en sus ojos, creando un halo de misterio a su alrededor. El intercambio de miradas entre Nadia y el extraño fue como un preludio silencioso de algo más grande. En un momento, las voces a su alrededor parecieron desaparecer, dando paso a una sensación de aislamiento compartido entre los dos. Nada más importaba en ese momento parte del enigma que se estaba desarrollando ante ellos. En medio de la multitud anónima, Nadia decidió acercarse al extraño. Su curiosidad era una fuerza irresistible. «Hola», murmuró, con una mezcla de vacilación y entusiasmo. El extraño se volvió lentamente hacia él, revelando rasgos llamativos y un aura intrigante. «Hola», respondió, su voz llena de misterio. La conversación que siguió estuvo llena de preguntas y respuestas sutiles, como si ambos estuvieran en sintonía con un lenguaje no hablado. El extraño compartió historias que parecían resonar en algún lugar profundo del interior de Nadia, como si se hubieran conocido en otra vida. «¿Alguna vez has sentido que la vida nos depara encuentros que trascienden el azar?», preguntó el extraño, mirando profundamente a los ojos de Nadia. Ella sintió, sintiendo una conexión inexplicable con este hombre que acababa de conocer. El capítulo se desarrolló como un romance improbable, donde el universo tejió hilos invisibles entre dos almas perdidas en la inmensidad de la ciudad. A medida que avanzaba la noche, la conversación entre Nadia y el extraño se volvió cada vez más íntima. Compartieron risas, secretos y aspiraciones, como si bailaran en el límite entre lo real y lo misterioso. La ciudad, con su constante ajetreo y bullicio, pareció pasar a un segundo plano. Mientras se despedían, el extraño dejó a Nadia con una última pregunta intrigante. Algunas historias están destinadas a entrelazarse. ¿Lo crees? Nadia, conmovida por la magia del encuentro, sonrió y respondió, a veces, creer es el primer paso para que las historias se vuelvan extraordinarias. El ambiente hospitalario era un campo de batalla donde Nadia, la intrépida enfermera, destacaba. Al entrar al hospital, en los pasillos resonaban los sonidos característicos de la vida médica, el constante murmullo de las conversaciones, el apresurado taconeo de los pasillos y el incesante zumbido de las máquinas. En su jornada diaria, Nadia encontró diversos desafíos, desde sobrecarga de pacientes hasta situaciones médicas complejas que requerían una toma de decisiones rápida y precisa. Su trabajo no era sólo una profesión, era una misión que abrazó con dedicación. Entre las habitaciones de los pacientes, encontró historias conmovedoras y sonrisas de agradecimiento que se convirtieron en combustible para su alma cansada. Con cada victoria, por pequeña que fuera, Nadia sentía una profunda satisfacción, sabiendo que su presencia marcaba la diferencia. —Eres increíble, Nadia. —Gracias por estar aquí, expresó un paciente anciano, tomándole la mano con gratitud. Se convirtió en una figura inspiradora para sus compañeros de trabajo, una líder silenciosa que mantuvo unido al equipo en tiempos difíciles. A lo largo del día, Nadia enfrentó dilemas éticos, como distribuir la atención equitativamente entre los pacientes y lidiar con las limitaciones del sistema de salud. Sus conversaciones con colegas revelaron una búsqueda incesante de soluciones, un deseo de hacer más, de ser más, incluso cuando las circunstancias eran desafiantes. —Creo que podemos cambiar las cosas, marcar la diferencia, aunque sea un pequeño cambio a la vez —afirmó Nadia durante una conversación con su compañera de trabajo, Elena. Ella prosperó en sus responsabilidades, encontrando un equilibrio entre la compasión por los pacientes y la necesidad de mantener la objetividad profesional. Sus palabras de aliento a los pacientes reflejaban la empatía que llevaba consigo. Al final del día, Nadia reflexionó sobre los desafíos superados y las historias compartidas. El capítulo se cerró con la promesa de un nuevo día, lleno de desafíos inesperados y la oportunidad de marcar una diferencia en las vidas de quienes lo necesitaban. La vida de Nadia, un viaje de superación y dedicación, continuó desarrollándose, revelando capas más profundas de su personalidad y determinación. Nadia siente el peso del mundo sobre sus hombros mientras enfrenta otro día desafiante en el hospital. La intensa demanda de los pacientes, combinada con los obstáculos en el sistema sanitario, había dejado su huella. Sin embargo, algo empezó a cambiar en su interior. Fue en un simple gesto de bondad que se plantó la semilla de la esperanza. Una compañera de trabajo, al notar el cansancio en los ojos de Nadia, le ofreció palabras de aliento. —Estás marcando una diferencia, Nadia. Cada paciente que tocas, cada vida que salvas, es una victoria. No lo olvides. Estas palabras resonaron en su mente mientras reflexionaba sobre el viaje que había emprendido. Pequeños gestos de compasión comenzaron a multiplicarse a su alrededor. Pacientes que, incluso en las situaciones más difíciles, encontraron la fuerza para sonreír y agradecer. Compañeros que, a pesar de la presión, compartieron el peso con una mirada solidaria. Nadia se dio cuenta de que la esperanza a menudo se esconde en los detalles más finos de la vida. Una cálida conversación con un paciente anciano, un fuerte abrazo de un colega o incluso la puesta de sol vista desde la ventana del hospital eran recordatorios de que la vida seguía palpitando, llena de oportunidades de renovación. Nadia compartió sus descubrimientos con su madre durante una conversación íntima en casa. —Mamá, incluso en los días más oscuros, algo especial está sucediendo. La esperanza está ahí, esperando a ser notada. El redescubrimiento de la esperanza inspiró a Nadia a mirar más allá de las dificultades inmediatas. Sus sueños, alguna vez oscurecidos por los desafíos, comenzaron a ganar claridad. Se permitió imaginar un futuro en el que su pasión por la enfermería se transformara en cambios significativos en las vidas de aquellos a quienes tocaba. En una reunión de equipo, expresó su gratitud por estar rodeada de personas tan maravillosas. Sigamos marcando la diferencia, un día a la vez. La esperanza es nuestra aliada y juntos somos más fuertes. La vida de Nadia adquirió un nuevo significado, impulsada por el redescubrimiento de la esperanza. Con el paso de los días, Nadia empezó a acercarse a sus compañeros de trabajo de una manera que trascendió la relación profesional. Las conversaciones informales durante los descansos para el café se convirtieron en un refugio para compartir experiencias, desafíos y logros. La sala de enfermería se convirtió en un lugar de intercambio genuino y de apoyo mutuo. Entre sus compañeros destacó María, una enfermera experimentada que recibió a Nadia con los brazos abiertos. Sentadas en una pequeña habitación durante la pausa del almuerzo, compartieron historias de sus trayectorias como enfermeras. María, con su cálida sonrisa, ofreció consejos y palabras de aliento que resonaron en el corazón de Nadia. —Estás haciendo un trabajo increíble, Nadia. Sé que los días aquí pueden ser abrumadores, pero recuerda que no estás sola. Estamos todos juntos en este viaje, apoyándonos unos a otros. Nadia se dio cuenta de que la amistad iba más allá de las palabras. Fue la presencia constante de colegas solidarios lo que transformó el ambiente de trabajo. En tiempos de desafío, siempre estaba extendida una mano amiga, lista para compartir la carga y ofrecer apoyo incondicional. El diálogo entre los personajes cobró vida en líneas emotivas y llenas de empatía. Durante una noche particularmente difícil, Nadia se desahogó con su amiga María sobre la presión y las expectativas que sentía. —A veces, María, siento que tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Cada vida que cuidamos, cada decisión que tomamos, se siente como una responsabilidad abrumadora. María respondió con profunda comprensión. —Sé cómo es, cariño. Todos lo sentimos. Pero recuerda, también marcamos la diferencia. Cada paciente que sonríe después de una recuperación, cada palabra de agradecimiento, es una victoria compartida. Nadia no sólo recibió apoyo, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para otros colegas. Sus palabras de aliento y perseverancia resonaron en el corazón de quienes lo rodeaban, creando una red de amistad que fortaleció a cada miembro. Las palabras intercambiadas durante las pausas para el café y los momentos de relajación fortalecieron estos vínculos. En una reunión, Nadia se dio cuenta de la importancia de estas conexiones cuando vio rostros familiares celebrando sus victorias y apoyándose mutuamente a través de los desafíos.